Príncipes, ya se suscribieron al PANIA 97 Omar Rojas, la voz impresionante ¡Ánimo señores! ¡Salud! PANIA 97 La Mandita 23 Zampanchito Teotipico acá Rosita 97 Su amor famoso se va Y la hermosa fe ¡Ahora! Impresionante PANIA, PANIA 97 Y des Los amores Para TV Zombies En la Tierra Piñatrani La 27 España Con Pano, la Lupita Hidalgo La chica de mi barrio PANIA 97 Desde la Tierra Mancilla La Lupita Hidalgo Y vos Amor Omar Quiero bailar Axel Katia Sobrinos Salceros La Mancilla La Mancilla La Mancilla Quiero bailar Y la Mancilla La Mancilla La Mancilla La Mancilla PANIA 97 Llegó el famoso juego Los niños del munduro ¿Y cómo suena? Mi compadre Juan Sus ojitos bonitos Son dineros de pan PANIA 97 La Mancilla La Mancilla La Mancilla Sonido 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 PANIA 97 Ahora Que suenen los amores Para mi compadre Tepa Suene la Chabelones con Eves El Chichote Chulos del Alto La Mancilla El Chichote Chavalli Quiero bailar En la Mancilla La Mancilla En la Mancilla La Mancilla En la Mancilla Para mi amor, amor, amor Mi linda esposa Mi linda Jessy Con todo el amor Suenen los amores Que suene el acordeón Las chicas de mi barrio No bailan con sabor Quiero bailar A que su familia para Hermanos entantes Su pequeño Santiago Quiero bailar Y su amor asquerosa Arrio las más lindas Ahí está el patrón del Pinky Acostando en su camita De Amarcito Rojas Para juegues de canteras Chamaco 57 Y a él Chamor y Laura Y a Iriane Su pequeña Rayito Cuse Y su amor Puente Mirada Chamaco 57 Siempre en Pania Chabón Pania 97 Chabón Pania 97 El famoso Y su esposa Su pequeña Romina Allá en El famoso El famoso Y su